de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes. Lourdes, buenos días. Ciro, Manuel, buenos días, esta es la información. Ucrania sigue luchando por su gente, escribió en su cuenta de Twitter el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mientras tropas del ejército ruso entraban a la ciudad capital de Kiev. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dejó en claro que Rusia no va a negociar hasta que Ucrania deje de luchar. En la madrugada fueron detenidos en Tijuana cinco presuntos responsables del homicidio del periodista Margarito Martínez, informó esta mañana el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Dijo que al momento de su detención se encontraron drogas y armas de origen norteamericano. Se investigará si alguna de esas fue usada en el homicidio del periodista. puede que la próxima semana discutamos los nombramientos que propone el presidente López Obrador como embajadores. Creemos que Morena los va a aprobar y van a pasar sin problema, incluyendo a Quirino Ordaz como embajador en España, aseguró por la mañana Juan Cepeda, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Solo un dos o cinco por ciento de las personas no se vacunan porque se acaban las dosis que buscan. En general, todos aceptan la Sputnik, la que estamos aplicando esta semana en la ciudad, informó por la mañana Eduardo Clark, director del gobierno digital de la Ciudad de México. México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil las cuatrocientas setenta y nueve mil muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud registró trescientas sesenta y dos muertes en veinticuatro horas. Con eso, el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia es de cuatrocientas setenta y nueve mil trescientas treinta y nueve. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en veinte pesos con cuarenta y un centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues Arturo, es decir, en a nivel político, está adelantando, adelantando que el juez federal Artemio Zúñiga programó para el juez federal para el próximo veintisiete de abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la República va a acusar formalmente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht para favorecer a las empresas con contratos. Esa audiencia, bueno, pues es la audiencia intermedia y va a presentar las pruebas con las que va a intentar obtener la condena en contra de Lozoya. Diez de la mañana, por lo pronto, y se estarán seguramente dando más detalles, pero esto ya lo adelanta Arturo Ángel en Animal Político. Hasta abril. Veintisiete, pero ya, ya está puesta la fecha, veintisiete de abril. Pues sí, en un par de meses, hoy estamos a veinticinco, exactamente en dos meses, ¿no? ¿Qué es lo que le queda a Emilio Lozoya? Pues para tratar de lograr convencer a la Fiscalía del acuerdo que estaba buscando y de lo que no ha podido entregar, eso también es cierto. Razón por la cual, bueno, es el tema de las, de la fotografía de Lourdes Mendoza, en este restaurante, por lo cual regresa a la cárcel, pero pues en gran medida porque no ha podido comprobar, pues que todo lo que dice es cierto, o todo lo que declaró es cierto, ¿no? Veintisiete de abril, entonces, Ciro, esta audiencia intermedia en el Represorio Norte. Bueno, vámonos a, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, le cuenta de Twitter, Ciro Gómez, le va a cuenta de Facebook, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y cuatro, cero, cuatro, Radio Fórmula en Facebook, radio guión, bajo Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite, hacemos una pausa, y regresamos con, pues los detalles, esto que ha dicho el Secretario de la Defensa, vamos a ver si hay más detalles sobre los cinco detenidos, cinco detenidos por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, allá en Tijuana, pues todavía en las páginas en Tijuana, pues no lo registran, no registran esta información, vamos a ver si da un poquito más de información, pero no es, no es en este caso, Rosa Isela Rodríguez, el Secretario de Seguridad, no es el subsecretario Mejía Verdeja, es el Secretario de la Defensa, quien entonces, por lo que vemos, encabezó esta investigación. Vamos a ir a pausa, y regresamos para ver qué más se comenta de este tema, y también del asesinato de este periodista funcionario. De esta persona, por lo Sonora, ¿no? Vamos a pausa, estamos por la mañana, no le cambien. Mañana. Ocho con nueve, le habíamos pedido ayer una entrevista, de hecho, nos nos dijo que sí a Lili Telles por un video que subió a principio de semana, por unas declaraciones que hizo sobre ella el presidente López Obrador, queríamos, estos son hechos de principio de semana, queríamos hablar con ella ayer, pero bueno, ayer estaba el tema de Ucrania, entonces le agradecemos, le agradecemos a Lili Telles que nos tome la llamada hoy, viernes, casi al final de, bueno, al final de la semana, Lili, gusto en saludarte, buenos días. Qué gusto saludarte, Ciro. Hola, Manuel. Hola, Lili, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué fue lo que se dio en la semana, Manuel? Lo que se dio, Ciro, es que la semana pasada hay una conversación en internet, en Twitter, donde participa justamente la senadora, expone las preguntas que se van haciendo, es un space, como se le llama, y le pregunta varias cosas, y cae en el tema, pues, obviamente, las responsabilidades en las que el presidente López Obrador ha incurrido por sus actividades o por dejar de hacer actividades. Y entonces, dice, lo que Lili, te dice más menos, lo que dice es, pues, sí, la verdad es que debería de ir a la cárcel antes de don López Obrador, pues, sobre todo, por lo que no ha hecho en materia de seguridad, más menos, ¿no? Lo retoman en la conferencia de Palacio Nacional, creo que el martes, y ahí, pues, se refiere precisamente a este tema, y dice el presidente, pues, es que sí nos equivocamos. Yo me equivoqué invitando a Lili Tellez, precisamente, a participar como, pues, como integrante, acompañante del movimiento de la 4T, y Lili Tellez lo que responde a sus redes sociales es, pues, sí, el punto es que yo no soy comparsa de muchas personas que siguen al lado del presidente, justamente haciendo eso. La duda es, y se lo preguntaban ahí mismo, si este es un planteamiento, incluso como para promoverse como candidato a la presidencia de la república, porque decía, mí, pónganme, si quieren las claves de Sheinbaum, yo le gano, ¿no? Se generó, creo que una buena dinámica de de redes sociales, y en ese contexto es como llega la conferencia del presidente. Sí, 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 y entendemos que por el momento es difícil, por la veda previa a la votación de revocación de mandato, es difícil que hagas un señalamiento abierto de tus de tu proyecto hacia la elección del dos mil veinticuatro, con todas esas salvedades, buenos días, Lili Telles. ¿Qué queda? ¿Qué queda de todo este capítulo para ti? Del capítulo de los últimos diez días. El presidente, lo que para mí queda es, otra vez, vemos cómo el presidente se victimiza constantemente, esa es su principal estrategia. Cuando habló de mí en estos días, dijo que sí, ¿qué me había hecho? Pues obviamente a mí me mintió, pero se trata, y no es algo personal, se trata de que el presidente debería ser juzgado, sí, porque ha faltado al artículo cuarto de Constitución, que habla de la salud, y al artículo ciento cincuenta del Código Penal Federal por la liberación de Ovidio Guzmán. Y yo presenté una iniciativa para que el presidente pueda ser sujeto de juicio político, obviamente no ha pasado esa iniciativa, no es cierto que puede ser juzgado y que ya no tiene fuero y todo lo que él dice, pero pues esa sería la cuestión. Él se equivocó, dice que él probablemente cometió un error conmigo, bueno, no es probable, yo lo confirmo, claro que cometió un error porque yo no estaba dispuesta a hacer tapadera de la corrupción, y a seguir como si nada, y apoyando como ante lo que él ha faltado, que han sido una cantidad de mentiras, que ha estado constantemente en la destrucción de la república, entonces sí, sí fue un error de, y fue un error de mi parte, como ya lo he dicho, haber aceptado. Bueno, y de lo, del otro, pues no puedes, no puedes pronunciarte sobre tus, tu proyecto para el dos mil veinticuatro. No, esa es una entrevista. Nos decías por el momento, sí. Quiero aclarar que no, para un destape, sino que fue una entrevista muy larga, y, y, y pues me estuvieron preguntando y contesté con toda, con toda sinceridad. Lo que sí me gustaría si me da su oportunidad, Ciro, comentar es, eh, mi pésame para, para la familia de, del periodista Jorge Camero, que es precisamente paisano allá en Palme, Sonora, muy cerquita de Guaymas, director del portal, el informativo, es el séptimo periodista mexicano muerto en dos mil veintidós, es el cincuenta y ocho, número cincuenta y ocho, eh, periodista asesinado en el gobierno de AMLO. Tú lo, lo consideras, perdón que te interrumpa, periodista, sería el sexto, ¿no, Lili? No, no el séptimo, sería en todo caso el sexto, según el recuento que llevamos aquí, pero sí consideras, porque hay mucha información en torno al asesinato de Jorge Camero, ¿tú lo consideras ya como un periodista asesinado? Tienes razón, es el sexto. Eh, pues sí, porque antes de entrar ahí a hacer un funcionario, él tenía su portal informativo, digo, eran de estos periodistas que están en, en redes, informadores de redes. Pero era servidor, más bien era un servidor público, hubo un video reciente donde una, esos videos que graban a personas detenidas, donde responsabilizaban a Jorge Camero, nosotros no sabemos, eh, te estoy diciendo nada más la información periférica sobre él, hemos obtenido en las últimas, en las últimas horas, y me llama mucho la atención que los principales diarios que han seguido tanto el medio, no destaquen hoy la noticia en, cuando menos en sus ediciones impresas, por eso, hasta el momento, nosotros nos estamos manejando con cuidado antes de considerarlo como el sexto periodista asesinado. No por otra razón, sino es porque, a diferencia de los otros casos, aquí hay mucha información alrededor de su actividad en las últimas semanas, en los últimos meses. No sé tú, porque además es tu estado, Sonora. Se le veía como un informador. Sí. Este, después de, entró a la, entró a guía y como funcionario, y, y bueno, el, 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 a mí me, me, no me gustó la carta de Marcelo Ebrard en respuesta a los Estados Unidos en tema, en el tema de los periodistas, porque jalan agua para su molino en el tema de que las armas son estadounidenses, pero las armas no se disparan solas. Y la víctima no es el presidente. En esa carta, otra vez, veíamos como centro, en lugar de los asesinados, al presidente como víctima, porque ha sido espiado y perseguido, etcétera, etcétera. Y se nos ofrece como una graciosa concesión que ahora se investiga. Pues solo faltaba que no investigaran. Esa es la obligación del Estado investigar y de lo que se trata es de que no los maten, no que se haga una investigación. Quiero decir, el, la solución al asunto no es decir, aquí están los que, los asesinos, porque finalmente se siguen dando los gatillos porque hay un grado enorme de impunidad. Y creo que el presidente de la República sigue regateando esto y lo vemos, pues, en las mañaneras se ha referido a periodistas como mercenarios y sicarios y al Chapo le dice señor Guzmán. Ya basta, el periodismo, pues, de un contrapeso que tiene que existir. Bueno, pues gracias por las aclaraciones, Lili. Vamos a, vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a tener información sobre esta persona, Jorge Camero, información para, no para determinar nosotros si era o no periodista, nosotros no, no hacemos eso, sino para tener una idea de qué, en qué estaba en cuanto a su trabajo público en las últimas semanas. Te lo decimos nada más porque quizá haya información, información que pueda ser de tu interés, Lili, y como siempre, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Tiro. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pausa y justamente regresamos con esa información. No nos toca a nosotros calificar o no, si era periodista o no una, una persona, pero bueno, vamos a tener un reporte ahora que regresemos. Yo creo que las circunstancias, ¿no? Es el tema de las circunstancias, al final mataron a una persona, al final está reconocido la actitud de llegar y quitar la vida, la Fiscalía de Sonora está haciendo una investigación, y bueno, pues ya, ya veremos lo que se ha estado generando desde Sonora alrededor justo de la actividad de Jorge Luis Camero Sazueta, conocido como el Choche. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, se le cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 5551-663404, Radio Fórmula en Facebook, radio guión, bajo fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 824 Lourdes. Ciro, hablábamos más temprano en radio sobre el asesinato de Jorge Luis, el Choche Camero, la Fiscalía General de Justicia de Sonora informa que él, bueno, fue asesinado ayer dentro de un gimnasio y que además... En Empalme. Sí, en Empalme, Sonora, pues era el editor de una página de noticias en Facebook que se llama El Informativo, eso dijo sin que hasta el momento se haya podido confirmar, así lo escribió la Fiscalía de Sonora, que esta página había sido creada en mayo del dos mil dieciocho. Y tú decías que llamaba la atención porque los periódicos nacionales pues no traían este asesinato pues en su primera plana porque considerándolo como periodista y que fuera pues el sexto periodista asesinado en lo que va del año. El Jorge Luis Camero, el Choche Camero había pedido licencia, además dijimos también el nueve de febrero, como secretario particular del presidente municipal de Empalme. Esto es lo único que informó la Fiscalía y bueno, para que nos cuentes más detalles. ¿Quién era este personaje? Está en la línea Michelle Rivera, corresponsal de Fórmula en Sonora. Buen día, Michelle. Buenos días. Buen día, qué gusto saludarles, agradezco. Justo como lo mencionabas, probablemente no ha sido retomado como periodista porque a partir del dos mil dieciocho es que se tiene el registro de la participación activa como comunicadora a través de esta cuenta y a cada manera local se le ha considerado como otra persona que genera una página de Facebook y comienzan a hacer noticias y a manejarse como comunicador y es lo que platicaba con algunos colegas para tratar de negar si se le consideraba como periodista o no. Algunos, la mayoría consideraron que sí lo era, los que lo conocían en esta zona al sur de Sonora, en Empalme y en Guaymas donde laboraba y posteriormente se unió a trabajar con el presidente municipal de Empalme. Es el segundo funcionario de este ayuntamiento asesinado en menos de 20 días, luego también del asesinato de Daniel Palafox, que justamente lo involucra en un video que se reveló después de su asesinato por participar supuestamente activo con los grupos del crimen organizado, uno de los grupos que habría organizado el ataque a Palacio Municipal de Guaymas el pasado 25 de noviembre, y cuál era la supuesta participación de Jorge Camero Sazueta con los grupos del crimen organizado, justamente informando a través de las cámaras y entrega de información a través de tablets a los líderes de este grupo que opera en esta zona al sur de Sonora. La fiscalía, como ya lo mencionaban, lo toma, retoma el caso anoche para informar que fue asesinado dentro de Esparta, en un gimnasio también ahí en el municipio de Empalme, ultimado por sujetos que ingresaron al lugar, le dispararon a corta distancia y muere inmediatamente, pues a los minutos sin que paramédicos pudieran hacer algo por él, luego de haberse registrado estos estos hechos. Es importante decir también que Daniel Palafox está exdiputado, suplente que lo involucra en en este video, fungía como suplente de otro diputado, Rodolfo Lizarraga, que se encuentra fuera del país como testigo protegido, según nos dijo la fiscalía, ya que un grupo, incluyendo Jorge Cameros, pudo haber participado en la organización de un asalto a su casa para robarle cerca de siete millones de pesos. Toda una historia que se desenvuelve luego de que funcionarios se hubieran puesto de acuerdo, según la fiscalía, para poder robar este dinero, esta cantidad de dinero, a este diputado que se encuentra protegido fuera del país. A ver, es que es mucha, mucha información, Michelle. Sí, sí. Sí tenía este señor Jorge Camero una página. Sí tenía una página. En Facebook, el informativo. En Facebook, es correcto. A partir del dos mil dieciocho es que comienza a operar esta página de Facebook, de noticias, noticias locales del Valle de Empalme y de Guaymas. Y el contenido de esa página era esencialmente qué. En especial, nada de seguridad, mucha información oficial del de Empalme de Guaymas, noticias, había también información relacionada a la nota roja, policíaca, pero según lo comentado, adelantado con algunos colegas, nada que implicara información que revelara datos que tienen que ver con la participación o el activismo de los grupos en en el en esta zona de Empalme y en Guaymas. No veías ahí información dura, información comprometedora. Información que regularmente manejaban los sitios que también eran muy similares de Facebook a través de de con información policíaca local. Eso por un lado. Incluso mucha información que se obtenía desde la propia partes oficiales de las autoridades. Eso por un lado. Por el otro. Sí. Jorge, Jorge Camero fue funcionario público hasta hace pues hasta hace dos semanas, tres semanas, nueve de febrero. Hasta el nueve de febrero, sí, hasta el nueve de febrero, sí. Dos semanas y trabajaba en el ayuntamiento. Es correcto, él fungió como exsecretario particular del del presidente municipal, Luis Ailar, salió el nueve de febrero justo cuando se revelara este video de de del interrogatorio a Daniel Palafox que fue asesinado días antes, justo cuando sale ese video, él solicita licencia y se separa de su cargo y desde entonces, desde el nueve de febrero, él ya no era pues, bueno, ya no estaba directamente trabajando. Ese sería el tercer elemento, su nombre. Es correcto. Es mencionado por una persona que estaba detenida, que se le grabó contra su contra su voluntad y que apareció muerta a los pocos pocas horas después de que grabara o que se difundiera este mensaje. Es correcto, el mensaje fue difundido el nueve de febrero y esa misma tarde es cuando Jorge Cameroza Sueta solicita licencia para separarse de su cargo ahí en el ayuntamiento de Empalme. Y desde entonces él circulaba, él caminaba, tenía una vida, por así decirlo, según los testigos, normal, acudió al gimnasio la noche de ayer, ahí mismo dentro de las instalaciones fue lamentablemente asesinado frente a algunos testigos que aseguraron, huyeron estos sujetos en una motocicleta, a los minutos llegaron paramédicos, pero ya no contaba Jorge con signos de vida dentro de las instalaciones de este lugar. Michelle, y mencionas también que relacionaron a Jorge Camero con haber participado en el ataque a la presidencia municipal de Guaymas el veinticinco de noviembre cuando se llevaba la protesta, la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿dónde murió precisamente en esta protesta un activista? Es correcto, en ese video que que fue difundido el 9 de febrero, donde aparece Daniel Palafox, que posterior al interrogatorio fue asesinado, él describe toda la operación de un grupo en esa zona, que es el Valle en Palma y Guaymas, y ese grupo lo menciona ahí mismo Daniel Palafox, es quien se habría encargado del atentado que ocurrió el pasado veinticinco de noviembre. De hecho, menciona a varias personas, danos nombres, qué tipo de operación supuestamente no hacía, se encargaban de hacer en esta zona, y a Jorge le adjudicaba la operación del contenido de cámaras, de videos que facilitaba a estos grupos, y que pues también, que lo operaba de manera constante, también como informador de lo que ocurría, de lo que ocurría en esta zona. Eso es lo que menciona Daniel Palafox en este video, donde le interrogan, que ya mencionaron que fue, que circuló a través de redes sociales el pasado nueve de febrero. Entonces, si podemos sacar una primera conclusión, sí, en efecto, Jorge Camero participaba, dirigía una página de información titulada El Informativo. Pero. Es correcto. Difícilmente se podría afirmar que su principal ocupación, al menos en los últimos seis meses, era la página del informativo. Es correcto, es correcto, Ciro, estaba de lleno trabajando en el ayuntamiento de Empalme, haciéndolo, confirman también testigos, fuentes internas del ayuntamiento, estaba enfocado prácticamente, todavía antes del nueve de febrero, en labores relacionadas al ayuntamiento de Empalme y el presidente municipal. Esa es la información y que cada quien lo coloque donde quiera, ya sea como periodista o como no periodista. Pero veamos, esta es la información más reciente sobre la persona que fue asesinada ayer en un gimnasio en Empalme. Sonora. Michelle. Así es, es correcto, Ciro. Vamos a seguir esperando a las autoridades den más información. Probablemente se ofrezca alguna rueda de prensa más tarde. Las autoridades y ustedes, porque pues más que las autoridades, ya sabemos que las autoridades van a tratar de suavizar, de reducir el caso, más bien que información como la que nos acabas de dar, puedan, se pueda seguir aportando. Sí, es correcto, Ciro, cabe decir que en esta zona también, Ricardo López, nuestro colega, fue asesinado el año pasado, es una zona de violencia, es una zona de violencia, el Valle de Empalme y Guaymas, y donde todos los días se activa el código rojo por algún asesinato y en esta ocasión, al final de cuentas, participó activo y se le conoce también como comunicador, como reportero, y que estuvo trabajando junto con algunos colegas, cubriendo algunas notas hace algún tiempo, entonces, sí es importante, sí es importante también poner en un balance la participación de Jorge Cameros también como medio de comunicación. Muchas gracias, Michelle. Al contrario, Ciro, muchas gracias, muy buen día. Bueno, hay datos sobre la actividad pública de este señor Jorge Camero. Jorge Camero, Ciro, y como dice, a ver si la fiscalía más tarde da alguna información, porque los tuits que leíamos temprano en radio también sobre este asesinato, pues los publicó a la una doce de la mañana. Fueron cuatro tuits donde prácticamente, bueno, nada más dice lo que pasó, que estaba en esta página de Facebook y nada más, que había solicitado licencia al ayuntamiento de Empalme el nueve de febrero. Sí, la información. Pero nada más, nada más informó la fiscalía. Nada más. Bueno, el tema no ha llegado a la conferencia del presidente López Obrador, está en las páginas digitales de algunos medios, pero no como nota destacada. Viendo la página del Reforma y la del Universal, no. El Reforma sigue con Ucrania y no, 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 no es una nota destacada y tratándose de un periodista asesinado, pues bueno, no supondría que lo sería. Ocho treinta y cinco vuelven. Ocho treinta y nueve por la mañana, esta es la información. Ucrania sigue luchando por su gente, escribió en su cuenta de Twitter el presidente ucraniano Volodymyr Solemsky, mientras tropas del ejército ruso entraban a la ciudad capital de Kiev. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dejó en claro que Rusia no va a negociar hasta que Ucrania deje de luchar. En la madrugada fueron detenidos en Tijuana cinco presuntos responsables del homicidio del periodista Margarito Martínez, informó esta mañana el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Dijo que al momento de su detención se encontraron drogas y armas de origen norteamericano. Se investigará si alguna de esas fue usada en el homicidio del periodista. Solo un dos o cinco por ciento de las personas no se vacunan porque se acaban las dosis que buscan. En general, todos aceptan la vacuna Sputnik, que es la que estamos aplicando esta semana en la ciudad, informó por la mañana Eduardo Clark, director del gobierno digital de la Ciudad de México. En esos momentos, el dólar interbancario se cotiza en veinte pesos con cuarenta y tres centavos. Bueno, hemos seguido el tema, Ciro, de Susana Harp, y pues inconformidades que ha estado presentando instancias electorales precisamente por la candidatura de Morena al gobierno de ese estado. Y recientemente, pues, en la ruta que ha estado ocurriendo puntualmente la senadora, hay una, pues, creo que un nuevo avance. Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca desecharon las impugnaciones que presentó la senadora contra la designación de Salmón Jara como precandidato único de Morena al gobierno de Oaxaca, y ya había ido a la sala superior, ahora dice ella, vamos a regresar a la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación. Es un tema que, por supuesto, está buscando que se dé una resolución con perspectiva de género, y, pues, creo que las posibilidades, en todo caso, se abren para que la sala general pueda ya valorar, una vez que se cumplieron los requisitos locales de revisiones electorales, lo puede hacer el tarife federal, ¿no? Muy bueno. Pues sigue tu tu lucha, Susana, Susana Harp, senadora de de Morena. Gusto en saludarte, Susana. Muy buenos días, Ciro, muy buenos días a ustedes. Dijiste que no ibas a dejar el caso, y ahí estás. Aquí estamos, Ciro. En efecto, en el Tribunal de Oaxaca desecharon por segunda vez nuestra impugnación. La sala superior ya les había mandatado sí entrar al fondo y revisarlo con perspectiva de género, y no lo hicieron. Así es que avisamos del incumplimiento porque nuestra primera impugnación no se juzgó en tiempo y forma, y pues ahora ya estamos en la segunda impugnación, la cual también rechazaron. Así es que, en efecto, regresamos a la sala superior y será pues la última oportunidad que tendremos. Bueno, agotarlo, no lo dijiste aquí, no recuerdo si hace dos, cuatro, seis, ocho semanas, dijiste voy a agotar todas las instancias, el Tribunal de Oaxaca, y creo que era era esperable, ¿no, Susana? Que iba a desechar el el caso, queda la sala superior federal. Sí, totalmente, lo teníamos muy claro que se iba a ser la ruta, es muy triste que pues en los estados, por la cercanía de las personas, ¿verdad? Pues no hay esta posibilidad de que puedan juzgar con libertad, creo yo. Así es que pues regresamos a la sala superior. Ahora, senadora, ¿cuál sería, digamos, el punto de defensa fino, más fuerte que que tiene para que la sala superior pueda dar la razón? A ver, yo lo que quiero también recordarle al auditorio es que lo que yo estoy pidiendo es que se revise el proceso. Sí. Yo me inscribí a a un proceso donde me invitaban a ser aspirante, como aspirante a la candidatura del estado de Oaxaca por Morena, para la gobernatura del estado de Oaxaca. La primera respuesta que me dice Morena es que las encuestas y todo el proceso que se hizo el 22 y el 23 de diciembre no fue para elegir precandidato ni precandidata, sino solamente para elegir un coordinador o coordinadora por los trabajos de la defensa de la cuarta transformación. Y yo no me inscribí para eso, ni yo ni nadie. Tengo mi inscripción y dice que es para candidata a gobernadora por Morena al estado de Oaxaca. Y por segunda ocasión, no entran al fondo, no revisan la propia normatividad que ellos pusieron, las reglas que ellos pusieron para esta contienda interna, donde en teoría se iban a hacer encuestas, donde tendríamos todos que respetar los resultados y que al final se aplicaría la paridad de género. Y para mi enorme sorpresa, la segunda respuesta que nos hace la Comisión de Honestidad y Justicia es que no hubo encuestas. O sea, la propia Comisión de Honestidad y Justicia me responde por escrito que no hubo encuestas. Y la presidencia del partido dice en público que las candidaturas surgieron por encuestas. Pues así es. Entonces, insisto, yo no estoy pidiendo que quiten a nadie. Mi tema no es ni contra Salomón Jara, ni contra una persona en especial. Yo estoy pidiendo que se revise el proceso. ¿Cómo te están tratando en Morena, Susana? Bien, han sido muy respetuosos. En el Senado sigo teniendo una grata compañía y trabajo con todo el mundo. Saben que lo estoy haciendo con todo el respeto y con toda la transparencia. Ahí están las bases en las que yo me inscribí y yo no me estoy saliendo de esa convocatoria. No te han hecho el vacío. No te han. No te han hecho el vacío. No, para nada. No, 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 no. No. Ha habido un gran respeto. Bueno, pues seguimos atentos. Hemos seguido este caso. Vamos a ver qué resuelve la Sala Superior del Tribunal Federal. Correcto. Electoral. Gracias una vez más, Susana. Aquí seguimos con tu caso. Un abrazo. Gracias, Ciro. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Susana. Y sí, recordá, Ciro, porque cuando responde Morena formalmente que no hay una encuesta, pues sí, llama la atención. Hubo un evento formal. No, bueno. Todos los candidatos. Pero la verdad se lo presentó. Nuestras candidaturas son determinadas por encuestas. Sí. Y ahí ya le dice la comisión de ¿qué? ¿De o no? De organización, sí. Electoral, pues, de Morena. De Morena. Que no hubo encuesta. Salomón Jara efectivamente dicen gana la encuesta y la mejor posicionada es Susana Hart. Por eso entran los dos, ¿no? Sí, pues, entonces a mí transparente mi proceso. Ucrania. Última información. Ciro, en estos momentos, representantes de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, se están reuniendo en Bruselas para formar parte de lo que llamaron una cumbre virtual extraordinaria de jefes de estados y de gobierno de la OTAN para tratar el tema de Ucrania. Esta conferencia comenzó hoy a las 3 p.m. hora del centro de Europa, que son las 8 de la mañana hora de México, y concluye con el mensaje del secretario general de la OTAN, Jens Stolmberg, dos horas después a las 5, a ver si nos toca rayando a las 10 de la mañana para aquí, para México. Y por lo mientras, siguen las balas y los bombardeos en Kiev. Vamos a ver estas imágenes que publican The New York Times y Al Jazeera. Son fotos de la capital completamente tomada, ya son tanques del ejército ruso, estos son voluntarios civiles ucranianos que están yendo a armarse, están recogiendo las armas para defender lo que es la capital. El Ministerio de Defensa ruso dijo que hace unos momentos que sus fuerzas habían bloqueado Kiev, la capital de Ucrania, desde el lado occidental al capturar un autódromo clave, a unas 10 millas del oeste de la ciudad, además del aeropuerto de Jostomel, que es el aeropuerto que ya estábamos discutiendo ayer y en el que se llevan peleando porque parece ser que es un aeropuerto muy importante para que puedan aterrizar estas tropas. Eso que vemos en la imagen son tanques ucranios o rusos. Esto es equipo ruso instalado en el oeste de Kiev, cercando la ciudad. ¿Qué es lo último que ha informado el gobierno de Ucrania? El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschenko, dijo que la situación en la capital es difícil y muy tensa y dijo, insto a los residentes a estar atentos y refugiarse en las estaciones subterráneas. Pero no se han rendido, ni han dimitido, ni se han declarado gobierno en exilio, nada. Siguen funcionando como gobierno pleno, al menos en la comunicación. Al menos en la comunicación, diría, porque dice, el enemigo quiere poner de rodillas a la capital y destruirnos. Y dijo, todos los que puedan defender la ciudad deben unirse y ayudar a nuestros soldados. Bueno, es lo último. Eso es lo último, la información. Y bueno, sabemos que... Washingtonada, Biden... De Washingtonada, de donde sí hay informaciones del Kremlin, que como ya informábamos más temprano, pero la información se ha ido desarrollando, y parece ser que sí, que efectivamente el Kremlin dijo que estaba listo para las conversaciones con Ucrania, después del que... En Bielorrusia. ...el presidente, exacto, en Bielorrusia, para definir... Ya pusimos nuestros tanques en tu ciudad capital. Está tocando el tema del presidente ciudad de Ucrania. El presidente López Obrador está tocando el tema. Nada más escucha. Vamos a ver qué es lo que dice Sofía. ¿Qué ha dicho el presidente o qué está diciendo sobre Ucrania? Le pregunta a nuestra compañera Sara Pablo, ya después de esta postura que dio en la tarde el canciller Marcelo Ebrard, ¿cuál es la nueva postura del gobierno? El comentario del presidente, ya empieza el presidente a decir que ya informó el secretario de Relaciones Exteriores, está empezando a responder. Escuchemos. Sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, lo que se planteó ayer se da en este marco y en una situación muy especial que tiene que ver con nuestra historia. Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos. Y desde luego lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares que nosotros hemos padecido. Bueno, y creo que ahora se va a la historia del presidente, ahora hacemos un resumen de lo que dice, si se entiende los tres principios de la política exterior mexicana, de acuerdo con el presidente López Obrador, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica, pues sí, y cómo se concilian esos tres principios en el caso de una invasión, como la que está sufriendo Ucrania, pues ese es el tema. Cómo se concilia la no intervención, buscar la autodeterminación de los pueblos y una solución pacífica, cuando por la razón que sea, un ejército, el ejército de un país, ha invadido el territorio de otro país. Hubo ayer una condena enérgica de México a la invasión, pues eso estaría de alguna manera violando el principio de la no intervención mexicana en estos conflictos. Todo esto yo creo, pese a lo que dicen hoy algunos articulistas, no es relevante en la historia central gravísima que es la guerra allá en Europa, pero cómo se hace, creo yo, no quiero decir cómo se hacen bolas, o cómo trata de suavizar el presidente López Obrador, incluso esta mañana, la declaración oficial ayer del canciller Marcelo Ebrard. Y es que ese es el problema, ¿no? Por eso lo critican mucho, cada vez más al presidente, pues es que quien realmente hace posicionamientos con claridad, pues es el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Pero el canciller es secretario del presidente. Pues tendría que ser, por lo menos mínimo a la par, si no, ¿no? Sí. Mínimo a la par, ¿no? Ayer una senadora del PAN hasta decía un poco con burla, ¿no? Pues si el jefe de estado es Marcelo Ebrard y el secretario de propaganda es el presidente, ¿no? Poco por esta idea, ¿no? Y también se pregunta, el artículo 89 habla de la promoción y respeto a los derechos humanos y ese sí, nomás, nunca lo comenta. Y ya dejó el tema, Sofía. Ya dejó el tema. No, sigue, sigue haciendo historia, ahora está platicando de la guerra de los pasteles de esta. Por eso. Esta invasión. Para no entrarle al tema con firmeza, como jefe de estado mexicano, es decir, condenamos la invasión de los rusos a Ucrania, lo que ya hizo su gobierno. Entonces juegan, juegan malabares, ya está en la guerra de los pasteles y casi te puedo asegurar que esto va a terminar con la exigencia a Estados Unidos, a los Estados Unidos para que diga por qué un organismo que apoya múltiples proyectos en el mundo apoya a mexicanos contra la corrupción. Casi te puedo asegurar que va a terminar, va a terminar así, pero bueno. Póngale un. En qué termina la guerra, la guerra que tiene al mundo en una gran angustia, en un gran problema, en qué termina en Palacio, hoy no es Palacio Nacional, en la conferencia del presidente López Obrador, la guerra de Ucrania va a terminar en el financiamiento de la USAID a mexicanos, a mexicanos contra la corrupción. Pues sí, creo. Eso pareció. Sí, pues ya, ya lo adelantó con decir esto de que el intervencionismo empieza cuando los gobiernos financian a organizaciones que atacan a los otros gobiernos. Ingerencias, injerencias, es injerencia, ¿no? Bueno, hablando de Ucrania, hay un tuit que se está moviendo de un mexicano, Guillermo Padilla, en su cuenta de Twitter, dice, soy mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. Dice, ojo, no hay protección por parte de mi embajada, se refiere a la de México. Otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Basilkiv, a 38 kilómetros de Kiev. La disposición que tenemos muy clara por parte de la embajada es justamente, incluso lo leíamos ayer, el mensaje que mandó la embajadora. Vamos a ver si podemos checar este dato, si la cancillería ya lo tomó en cuenta, como para saber el problema, entender el problema de logística serio que hay para poder moverse ahorita en Ucrania y poder salir hacia el occidente, ¿no? Bueno. Pero bueno, lo dejamos registrado. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 con 9, Humberto Padgett, buen día. Hola, Ciro, buenos días. Ayer por la madrugada comentamos, bueno, luego de que ayer por la madrugada fue vinculado a proceso Eduardo López Betancourt, que es presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, el mayor funcionario judicial de la principal universidad del país, comentamos cuál sería la situación que vendría para él con respecto al académico. Lo judicial es más claro porque tendrá una audiencia el 11 de abril, se someterá a un juicio, y ayer estábamos en esas cuando surgen un par de eventos que son relevantes recuperar. El primero es de que después del asunto, la oficina de prensa del doctor Eduardo López Betancourt emitió un boletín en el que en algunos momentos redactado como si fuera en tercera persona y otras veces en primera, dice el boletín con los sellos de la universidad y con los sellos del tribunal universitario, dice el poder judicial no permitió que se comitiera una injusticia y al final terminará imponiéndose la verdad jurídica, se dice satisfecho, coloque hurrido, y dice el decano de la facultad de derecho, se demostró que la Fiscalía General de la República está fabricando pruebas para meterme a la cárcel. Repito, está fabricando pruebas para meterme a la cárcel. Se va durísimo contra Alejandro Gertz Manero, dice la Fiscalía General de la República me señaló como responsable de un delito grave, como lo es el de tratos crueles e inhumanos, mismo que amerita cárcel, lo cual no necesariamente es así, con una penalidad mínima de tres años. Con ello, con ello queda demostrado que el problema no es con una persona en particular, sino con el fiscal general que nuevamente quiere hacerme daño, al igual que hace 20 años. Las mujeres, algunos colectivos feministas reaccionan y le dicen a la universidad. Usted no puede, ustedes no pueden, le dicen a Enrique Graue, este permitir que la persona que se encarga de desahogar asuntos de acoso, esté acusado de acoso y se mantenga en el cargo. En fin, se convoca una sesión en la en la facultad de derecho, una sesión extraordinaria, la primera del 2022, y se va a tratar como único tema, como único tema, el asunto que tiene que ver con Eduardo López Betancourt. Bueno. Único tema. Único tema. ¿Qué podría resolverse ahí? Lo que sabemos es de que se va a poner a discusión la permanencia o la salida del presidente del tribunal universitario, y como consecuencia de esa discusión es que podría terminar el día separándose del cargo. La verdad es de que hay una presión política importante, si bien en lo jurídico se le presume inocente por el principio de presunción de inocencia, en el asunto político las cosas no son tan sencillas. Recordemos que la UNAM ha sido reiteradamente acusada de cobijar acosadores y que ahora esté así de empoderado uno, que no es que lo diga ya únicamente Lourdes Ojeda, que es la víctima y aquí tuvimos. El Ministerio Público consideró la existencia de elementos. Y ya un juez que es otra instancia, dice, si yo considero que existen elementos para someter a juicio a este señor. Y, pero el señor López Betancur considera un éxito la resolución del buen de ayer en la madrugada. ¿Has visto a esos boxeadores que con los ojos cerrados le dicen a quien los está tundiendo, no me hiciste ni madres, dale, dale, o sea, a mí me parece que ese es el boletín. Lástima porque hemos buscado y nos interesaría mucho escuchar la voz, la interpretación del propio abogado López Betancourt, escucharlo en estos micrófonos para no quedarnos solo con la posición de Lourdes Ojeda, que lo ha que lo ha anunciado, no lo hemos conseguido, mantenemos la pues la invitación al señor López Betancourt para hablar con nosotros, si así lo lo considera. Bueno, entonces, a las a qué hora es esto en la Facultad de Derecho? La primera llamada es a las diez, la segunda a las diez y media de la mañana. Bueno. El lunes sabremos un poco, un poco más y aquí lo comentaremos. Bueno, y ojalá podamos hablar con el señor López Betancourt. A las órdenes. Para escucharlo, para entender sus sus razonamientos. Bueno, gracias, gracias. Gracias. Habló, acaba de difundir un mensaje Vladimir Putin, el presidente ruso. Jaime. Es correcto, después de anunciar que estaba dispuesto a mandar una delegación diplomática a Bielorrusia para negociar lo que parecía que pudiera ser el fin del conflicto, el presidente Vladimir Putin pronunció en uno de estos discursos que ya nos tiene acostumbrados, discursos muy breves, en los que utiliza la el canal de televisión estatal de Rusia para dar mensajes en mensajes muy cortos, pero que acaban que acaban siendo noticias muy importantes. En este en esta ocasión el el presidente Putin hizo unas palabras transmitidas por la televisión y en uno de estos breves mensajes dijo que hace un llamado a las fuerzas del ejército ruso a seguir avanzando y a tomar la capital de Kiev. Además, llamó a los soldados ucranianos a deponer las armas y describió al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelinsky como una banda de drogadictos y neonazis. Y dijo que el gobierno de Ucrania había tomado como rehenes a la población del país. Creo que tenemos un fragmento del discurso del presidente Putin, a ver si lo podemos escuchar. No permiten a los partidarios de Stepan Bandera y los neonazis utilizar a sus niños, mujeres y ancianos como escudo humano. Tomen el poder, para nosotros será más fácil ponernos de acuerdo con ustedes, que con esa banda de drogadictos y neonazis que ha acampado en Kiev y que ha tomado como rehenes a todo el pueblo ucraniano. Así, el mensaje del presidente Putin llamó a los soldados ucranianos a deponer las armas y describió al gobierno del presidente Zelinsky como una banda de drogadictos y neonazis. Y dijo que el gobierno de Ucrania había tomado como rehenes a la población del país y los estaba usando como escudo humano. Efecto de la ley marcial, que es el momento en el que todos están dispuestos para ser parte de la defensa militar de su pueblo, ¿no? Sí. A eso se refiere. Y el radicalismo de las palabras de Putin a las que ya nos tiene acostumbrados. Y cuando dices mensaje muy breve, que son dos minutos. Sí, sí, son menos de cinco minutos en general. Y ese mensaje, a través de un mensaje igual, anunció la operación militar especial, que fue lo que llegó, y a todos estos mensajes en el contexto de Ucrania los ha anunciado de esta manera. ¡Ay! Bueno. Y mientras tanto, pues, sigue. El avance sobre la capital. Sobre la capital de Kiev. Y no solo sobre las regiones del... ¿Cómo se llaman las dos? De Donbass. De Donbass. No, esto ya es... Como decían los especialistas. No, esto es una invasión generalizada, sin duda, todo el territorio de Ucrania, norte, sur, este, este. De el... No apoderarse, pero tirar al gobierno de Ucrania, lo que en el manual se conoce como un golpe, pues no un golpe de Estado. Aquí sería una invasión para derrocar a un gobierno y colocar a quién sabe quién. Exactamente. Un gobierno provisional, pero si lo tiran los rusos a este gobierno y lo consiguen, pues, quien quede gobernando Ucrania, mientras esté en los tanques rusos, tendrá que ser... Amigo del gobierno... Pro ruso, ¿no? Mientras tanto. Sí, no hay duda. Mientras Occidente decide qué más... Sanciones. Sanciones le impondrá a el gobierno y a las empresas rusas. Así las cosas, Telmón. Así las cosas. Y la inquietud que está generando, Ciro, el que ayer también decíamos, los rusos están también llegando ahí a la población donde está Chernóbil, la termoeléctrica. Que según varios reportes ya la tomaron. Ya está tomada. Ya está tomada y además hoy lo que veo ya, por ejemplo, Universal dice que hay aumento de radiación en Chernóbil tras llegada de rusos porque ya habrían entrado, ¿no? Sí, parece una locura porque está perfectamente claro que, pues, es peligrosísimo. Pero, pues, sí, hay incertidumbre de cómo, dice, cómo se maneja esa información, pues, tal cual, como está llegando, ¿no? La agencia nuclear nuclear informó este viernes de una subida en los niveles de radiación en la zona de exclusión de Chernóbil que fue tomada desde ayer, ¿no? Así que, dice, los sistemas automatizados de control de radiación de la zona de exclusión disponibles en línea indican que la radiación ha aumentado en varios puntos de observación debido a la ocupación de hostilidades en la zona. Sí, sería absoluto suicidio, pero, pues, bueno, ahora sí que bronca de los rusos, ¿no? Vamos a ir a pausa. Bronca de los rusos. Pues, de los que están ahí, específicamente queriendo meterse a Chernóbil, ¿no? Ahora sí que en qué cabeza cabe. Pero, bueno, vamos a pausas. Hoy el Diario Oficial de la Federación publica muchísimas cosas. Entre otras, una, me llama la atención por estas modificaciones que hemos visto en lo que tiene que ver con asuntos migratorios, Ciro, para visitantes de otros países. Apenas el 20 de agosto del año pasado se quitó el requisito de visa para ciudadanos que llegan de Ecuador a México. Bueno, pues, ya quedó sin efecto. Nuevamente tendrán que presentar visa a partir de mañana ciudadanos ecuatorianos que llegan a nuestro país, ¿no? Lo desarrolla, es un documento que expide a don Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y ahí detalla, bueno, pues, que las condiciones son otras, que se sustituye o que se suspende. Otra vez visa para los ecuatorianos. Otra vez visa para los ecuatorianos. Le acaban de poner visa a los venezolanos. Están haciendo unas consideraciones para las personas visitantes de Includo, de Europa, que no se puedan quedar los 180 días. Hay ajustes, ¿eh? Hay ajustes en la entrada de visitantes extranjeros a nuestro país. De manera formal. Pausa. Volvemos. 9.24 comenzó a circular hace unos días, yo creo que una de las ediciones más esperadas, al menos en la Ciudad de México, para las personas que gustan ir a restaurantes, comenzó a circular la edición en este año bianual, la 2021-2022, de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México. Es un trabajo de Marco Beteta, un trabajo que lleva muchos años, es una, como decimos en este programa, es una de las instituciones en este ámbito del consumo de la vida comercial, de los gustos de las aficiones en la Ciudad de México, y esta edición bianual está circulando ya los 100 mejores restaurantes, ya la vimos, ya polemizamos siempre que salen, dicen es que faltó tal, es que este no es tan bueno, yo creo que de eso se trata un poco estas ediciones, y antes que nada, felicidades, porque vemos que está teniendo un gran éxito la edición 2021-2022 de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México, Marco Beteta, gusto en tenerte aquí, bienvenido. Por favor, un placer en ese año poder estar contigo y muy agradecido. Dos años y dos años durísimos, porque son los de la pandemia. Sí, ahora sí que como lo mencionas, mi Ciro, ni son todos los que están, ni están todos los que son. En el consejo de MB, porque ya ahora sí somos ya en el consejo más de 30 personas. MB, así. Exacto. MB, va y Marco Beteta. Cuando empezamos la primera guía hace 25 años, escoger 50 restaurantes era difícil. Hoy en día, escoger 100 restaurantes es, bueno, prácticamente tienes que hacer una selección de empezar con 200, 150, hasta que queden 100 muy bien curados, y ahora en la situación que pasó por la pandemia, por eso que se hace estos 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México, que no se califican. No calificaste esta vez. No calificamos esta vez. Ya al decir que son los 100 mejores, ya hay una calificación en sí, el estar incluidos. Sí, porque son de buenos a excelentes. Pero faltó para los que seguimos esta edición, el detalle es que este es muy bueno, este es bueno. Exacto. Sí. Como otras guías, y como lo han hecho ustedes en otras ocasiones. Exacto. Que casi siempre, bueno, mejor dicho, siempre fue así, excepto estos últimos dos años por la pandemia, porque consideramos que era injusto, ¿no? O sea, muchos restaurantes, por cualquier situación, reabrieron y volvieron a cerrar, o lo que sea, entonces, estos 100 son, hay certeza total de que están abiertos y que están teniendo éxito, ¿no? Desde grandes clásicos hasta nuevos, nuevos chefs emergentes, absolutamente todo lo que puedes confiar, porque es ahora sí que la credibilidad de que creas que está bien curada la selección, ¿no? Sí, porque es la clave del éxito de estos trabajos y de las guías internacionales, hay varias en distintos lugares del mundo, es la confianza que tú tienes como consumidor. Entras a la página o compras el libro, Michelán, o Zagat, o en este caso, MB, y sabes que te están dando una puntuación en función de la experiencia que han tenido los curadores, que también se pueden equivocar, se pueden emocionar de más con un restaurante, pero hay una honestidad intelectual. Completamente. En la valoración, y no es un asunto de quien pague más le ponemos mejor calificación. Esa es la clave del éxito. Es que esto es importantísimo, mi Ciro, ningún restaurante, ningún chef pagó cantidad alguna por aparecer en la guía, punto número uno. Punto número dos, el consejo y los jueces son gente como tú y como yo, que no dependen, que no vivimos de hacer críticas de restaurantes, que haces otras actividades, y que tú opinas, ahora sí que por amor y el placer de comer, de cada restaurante. Con conocimiento de causa. Claro, es una gente que acude a los restaurantes, a todo tipo de restaurantes, pero que tiene que ser gente gourmet que ya, ahora sí que previamente aceptamos, que come igual en un puesto de garnacha, un taco de seso, o que puede comer en el mejor restaurante, y no siempre el más caro es el mejor, sino que sea algo rico, porque lo más importante es que el seguidor o la gente que confía en esta guía, diga oye, estoy de acuerdo, comí muy rico, fui en este tipo de plan, las recomendaciones que vienen de cada restaurante, de que cuatro platillos. Sí, que ahí empiezan las polémicas. Exacto, porque no todo el menú de todos los restaurantes es excelente, estás de acuerdo, ¿no? No. Puedes llegar, la ley del ochenta a veinte no falla. ¿Qué sí tiene esta edición en la cual se han tomado la licencia los editores de no hacer una calificación de los restaurantes, por lo que nos decía por la pandemia, que es lo que tiene una breve historia, luego una sugerencia, tal restaurante, vamos a tomar por ejemplo el Jamil, cocina árabe libanesa, viene una pequeña descripción, historia, luego ideal para comidas en relajada terraza, desayunos dominicales, el costo promedio por persona, como se hace en las escalas internacionales, por número. Claro, sobre todo que tú digas, oye, ¿sabes qué? Voy a ir y ¿cuándo es caro o barato el restaurante? Y le ponen dos, tres, cuatro signos de pesos y luego la recomendación de los platillos, eso sí, a gusto de los editores, me imagino que muy acertada en la mayor parte de las veces, la dirección, y a eso se limita este año la referencia de lo que MB, Baymarco Beteta, considera o califica como los 100 mejores restaurantes de México, pero en las próximas ediciones, que seguramente las habrá, regresan, regresan a calificar. Esta edición será 100% calificada del 1 al 10, que es la escala que utilizamos, que es muy fácil, muy práctica del 1 al 10, y ahí sí vas a decir, oye, posiblemente el que todo mundo dice que es el mejor, posiblemente en esta guía no es el mejor, y posiblemente el mejor es uno que ni conocemos. Pero eso es lo que hacen maravillosas estas guías. El chiste es que la credibilidad, digas, voy porque sí creo que ahí es objetivo, ¿no? Y esta edición también para apoyar a toda la industria está gratuitamente en, la puedes bajar gratis y en versión digital. Y además muy bien expuesta en distintos restaurantes, he visto, nada más, ahí van. Algunos nombres, rápido, de los 100 mejores restaurantes en México. Aitana, Ajo Blanco, los voy a leer en orden alfabético, el Andaluz, el Alelí, Rup Top, Alfredo de Roma, saludos, Amaya, Antolina, Arango, Cel Arturos. Sí, Arturitos. Saludos, Arturo. Azul Histórico, Vaquea, Barrio Norte, Barrio Sur, Belfiore, Blanco, Colima, El Bonito Pop, Buya, El Café Milú, Carmela y Sal, Casa Virginia, Castizo, El Chapulín, Uy, ahí, con todo respeto, creo que no recomendaron el mejor platillo, crítica mía, que son los, las chikatanas, pero bueno, pero en fin, El Colmillo, El Contramar. Ah, sí. Bueno, El Contramar, es una institución. Una institución. El Costa Aguadiana, Dante Brasa, Danubio, Deigo, con los japoneses yo tengo muchas críticas a tu día, ¿eh? Creo que faltan tres o cuatro ahí claves, pero bueno, el Don Bergas, Mariscos, Equilor, El Cardenal, El Jamil, El Eloís, saludos a los amigos de El Eloís, M, El Emilio, Enrique, Piligrana, Galanga, Garum, Gorka, Gruta del Edén, Guadiana, El Guría, El Guría, pese a que ya no es El Guría, que conocimos hace tantos años allá en Colima, en la calle Colima, pero la Hacienda de los Morales abre setenta y siete, el Hugo Buenbar, El Junán. Ahora, El Junán, veo que en algunos de los casos, por ejemplo, El Cerú, pone nada más, hablas de uno de los restaurantes, cuando hay más de uno en la ciudad, porque en el caso de Cerú refieres el nuevo, el que está en las lomas, y no el histórico de aquí, de San Ángel. Porque este nuevo es donde está el chef presente, le metieron ahora sí que toda la carne al asador a este lugar, hicieron una labor profesional, profesional, y pues es en donde en realidad el consejo dice, oye, hay que apoyar este restaurante que es nuevo. ¿Y qué pasa con el de San Ángel al que vamos los que vivimos por aquí? Bueno, está mencionado que siempre ya es un clásico, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero había que darle un, ahora sí que el toque de inauguración, por decirlo así, a este Cerú de las lomas, que está, sinceramente, es ahorita uno de los, de los top, para comer seria, comida vasco-francesa, española, y unos pescados a las brasas, increíbles. ¿Qué te critican los, la gente del sector? ¿Qué le critica? ¿Qué dicen que le falta a la guía? ¿Cómo la toman? Yo creo que, yo creo que la toman, como yo no me, yo no tengo que quedar bien con ningún chef, ni restaurantero, ni grupo de eso, los que no aparecen dicen, ah, pues este nada más lo escogió así, que no es cierto, pues ya tengo un consejo, no estaríamos así. Pero ya tienes veinticinco. Veinticinco años. Mejor defensa son los veinticinco años. Fui restaurantero veinte años, algo debo de saber del negocio, ¿no? Y por otro lado, la gente que opina y vota son empresarios, amigos, doctores, lo que tú quieras, que lo hace todavía con más credibilidad, por lo que la gente que cuestiona esta guía no tiene las bases ni ejemplos de decir, oye, ¿sabes qué? Tú le diste a tal persona, aquí como es cuate de tal, lo pusiste y quitaste al que no te cae bien. Por eso, ni me llevo con, con, o sea, de irme a comer con los chefs, ni los restauranteros, ni nada, o sea, yo, yo me dedico otra cosa, mis hijos, a estos, lo hice con amor y pasión desde hace veinticinco años por la industria. Y a la calificación, por ejemplo, hay personas que dicen que a diferencia de otras guías, no incluye restaurantes o cadenas muy populares, que son muy buenas, pongo dos ejemplos, la casa de los abuelos, o los bisquets de Álvaro Obregón, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar, concluimos esta conversación con Marco Beteta sobre los cien mejores restaurantes de la Ciudad de México. Volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pues concluimos esta conversación con Marco Beteta, su grupo, su organización MB ha comenzado a circular la edición dos mil veintiuno, dos mil veintidós de los cien mejores restaurantes de la Ciudad de México, controvertido siempre, pero creo que ahí están las referencias de la buena cocina en la Ciudad de México, están ahí, siempre para algunos sobrarán unos restaurantes, para otros faltarán. Yo te preguntaba, ¿y por qué esas cadenas que son tan populares, tan exitosas, con tantos años, muy buenos resultados en cuanto a gente que sigue acudiendo ahí? ¿Por qué no están? ¿Por qué no que hay mejor que una estorga sopeada en café con leche, en los biscuits de Álvaro Obregón? No puede haber nada mejor. Sí, sí, una delicia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que como son cien, y cien restaurantes, acabamos de hacer un sitio nuevo que es mbmarcobeteta.com, mbmarcobeteta.com, ahí entras y ahí te puedes ver. Ahí están. Ahí están, ahí están todo tipo de cadenas. ¿Cuesta o es acceso gratis? No, no, gratis. Y ahí también puedes, puedes descargar la guía. Mb.com. Mbmarcobeteta.com. 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 Ahí puedes. Mbmarcobeteta.com. Mbmarcobeteta.com. Punto, ahí entras y puedes descargar la guía gratuitamente y ahí están todas las recomendaciones de restaurantes, de cafeterías, todo y no solo aquí, sino en México y en Estados Unidos y resto del mundo. Ahí fácilmente lo puedes encontrar y es algo que te facilitamos la labor de estar buscando y todo, tú pones ahí en donde estés y ahí están los mejores restaurantes curados por todo el equipo Mb. Pues felicidades por esta edición dos mil veintiuno, dos mil veintidós y la mejor defensa para las críticas que siempre se hacen. A quien lleva a cabo una evaluación, una calificación de lo que sea, en este caso, restaurantes, la mejor defensa para ustedes son veinticinco años. Veinticinco años. Que serán veintiséis, me imagino, el próximo año. Exacto, el próximo año y ya calificados los restaurantes y donde no haya hasta ahorita chef o restaurantero que pueda decir, oye, algo estuvimos tratando con Marco para que hablara bien o mal y nadie paga un centavo por estar en esta guía y eso creo que, creo que este, vale, vale bastante, ¿no? Muchos años. Y si quieres puedo regalar unas guías aquí. Ya, cómo no, cuántas, cuántas. 50 te parece. Las traes ahí. Sí, las traigo en mi coche, vengo preparado. ¿Cómo las damos por Twitter, por Facebook? Pues por, por como quieran, por teléfono, por Twitter, por Facebook. Vamos a dividirlo. Por Instagram, lo que llegue primero, cortamos, ¿no? Hasta 50. 50, 50, ahí están. Twitter, arroba Ciro Gómez L, en Facebook e Instagram, Ciro Gómez Leiva, teléfono. 55, 51, 66, 34, 03. Bueno, y nos vemos aquí el próximo año con la guía dos mil veintitrés. Mi crítica, yo se la haría la parte japonesa de la guía, yo creo que sí faltan dos o tres clásicos, pero es mi crítica. Y completamente. Como comensal y como ciudadano. Felicidades, felicidades. Gracias. Marco a todo tu equipo, los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México, edición dos mil veintiuno, dos mil veintidós, por la pandemia, los editores en esta ocasión no hicieron una calificación en detalle restaurante por restaurante. Suponemos que en el dos mil veintitrés regresará, pero pues vamos a ver en dónde estamos en el dos mil. Y hacer pronósticos en este mundo a diez meses, complicado. Y tenemos cincuenta ejemplares de esta edición, además muy bonita, con fotografías a color. Muy bien. Felicidades. Tienes una institución. A cuidarla, a fortalecerla y a cuidarla. Tienes una institución. No, pues ya está, mis hijas están metidas, veinticinco años de, ahora sí que de pasión por los restaurantes. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Por favor. Al contrario. Gracias. Bueno, dice el canciller Marcelo Obrard, me informa nuestra embajadora en allá en Ucrania, Olga García, desde Kiev, precisamente dice que no le permitieron acceder a nuestra embajada porque hubo una explosión en un edificio contiguo a la embajada mexicana. Está atendiendo desde la residencia, dice el canciller Marcelo, le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania. Entonces, bueno, pues al lado de la embajada de México en Ucrania hubo una explosión. Pues sí. Objetivo, ¿no? Del ataque ruso está atendiendo la embajadora, ¿no? Quizá por eso entonces algunos problemas de comunicación con mexicanos allá en Ucrania, ¿no? Miriam. Sí, aunque sea brevemente y le seguimos a este tema la próxima semana. Sí, así es. Es documentamos el miércoles, Ciro, la entrada de un operativo en una colonia Chinampag de Juárez en Iztapalapa. Como sabemos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha implementado en Iztapalapa una serie de operativos de combate al crimen muy bien y se han hecho muchísimos. Ayer daban el recuento de treinta y nueve acciones con ciento doce personas detenidas y nos llamó la atención en particular este operativo porque como lo vimos no estaba en el listado de estos que presentó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nosotros estuvimos el miércoles porque entraron, nos decía la gente, más de treinta hombres sin identificarse, sin presentar órdenes de cateo, ingresan a tres domicilios, Ciro, se llevan a tres personas, pero en todo este despliegue golpearon, son las denuncias que hacen los afectados y cometieron robo, se robaron dineros, tarjetas de crédito, botellas de whisky, ropa interior, documentos oficiales de una persona de otra nacionalidad, cajas de seguridad, cajas fuerte, y golpearon a varias personas. Una de esas personas, ayer presentábamos la nota, ahí estamos viendo imágenes, es una familia, la familia López, estos son vecinos donde se desarrolla el operativo, ellos por auxiliar a este joven que estamos viendo en pantalla, es un joven de 14 años de edad, Ciro, que lo están golpeando a los policías, la familia López le abre la puerta para auxiliarlo, porque no saben qué está sucediendo, si son policías reales o no, y entran los policías y revientan la puerta, y los muelen a golpes a los tres hombres que estaban en ese momento en la vivienda, este es uno de ellos, los golpearon con el propio, los aparatos electrónicos que tenían ahí. Le preguntamos a la autoridad de la Ciudad de México, sabemos son cuidadosos en los protocolos, ¿por qué se dio un episodio así? Exactamente. ¿Qué respondió la autoridad, la Secretaría de Seguridad? La Secretaría de Seguridad lo que nos respondió en una tarjeta informativa es, tomamos conocimiento, ya está el área de asuntos internos revisando esta situación, ya se llamó para que rindan declaración, tanto el coordinador o el mando en Iztapalapa, y ya se identificaron a todas las personas que participaron en este operativo, aquí es importante, había la duda, Ciro, si eran o no policías de la Ciudad de México. Se confirma, podemos confirmar a través del envío de solicitudes de información y que respondió muy de manera inmediata la Secretaría, dice sí, son nuestros, y ya está participando en asuntos internos, ya se pudo identificar para la tarde, noche, cuántos habían participado, no nos ha dicho el número, el responsable, y estamos investigando por qué, por qué se hizo este despliegue y por qué fue de esta manera, y ahí es un poco verificar también en los dichos de los de las personas afectadas, aunque te voy a decir una cosa, nosotros fuimos, llegamos unas tres horas después del operativo, y fueron a denunciar, ellos fueron a denunciar a servidores públicos para que certificaran lesiones, y hay una escena de una mujer que dice, me obligaban a dar las claves de los números de las cajas de seguridad, y para obligarme, este, me ponían la pistola a mí en la cabeza, y a mi pequeño de cuatro años, ¿no? Versiones que se pueden constatar, decíamos, estamos las versiones frescas, pueden incluso hacer la entrevista al menor, el agente fue denunciado y pues ya se abrió la investigación, nos dice la Secretaría, estamos colaborando. No, bueno, pues la verdad es que parece, no solo parece, sino hay toda una irregularidad en la forma en la que se ejecuta este cateo, no tiene una orden precisamente para que los sustenten, simplemente creo que aprovecharon, me da la impresión, Ciro, una serie de cateos, estos ilegales, que se encabezó, pues, el equipo de seguridad pública de Omar García Harfush, varios operativos durante dos días seguidos en la zona de Estapalapa, y creo que vieron la oportunidad simplemente para meterse en este operativo y sacar provecho, Ciro, no es otra cosa que para robar, ¿no? Ya, aparte de lastimar gente, aparte de asustar gente, para robar, para ver qué encontraban y para ver qué, qué podían sacar. Y si se llevaron tarjetas de crédito, ¿no? Veinte mil, cinco mil, seis mil pesos, lo que la gente tenía, para la noche del miércoles, Ciro, ellos andaban buscando dónde denunciar, y te voy a decir otra cosa, no tenían dinero, y a los tres detenidos que se llevaron, no sabían dónde se los habían llevado, no les dieron información, les dijeron, no los llevamos, no encontraron nada en las viviendas, no se llevaron, porque no había armas, no había drogas, lo que dicen, esculcaron y lo que se llevaron fueron artículos y bienes, no se, no encontraron absolutamente nada, y se entraron ya por las once de la noche que estaban siendo presentados en la Fiscalía de Combate al Narcomenudeo, en Escapotzalco, y los estaban presentando porque según les habían encontrado dosis de cocaína, dosis de marihuana, y a uno de ellos una pistola de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿De dónde salió eso, dice la familia? Eso se tendrá que investigar, son dos momentos, una las arbitrariedades que cometieron y que denuncian y que, bueno, se ven los golpes, y el maltrato, eso se tendrá que investigar por una parte, y por lo por el otro lado, es si es o no legal la detención que se cometió contra estas tres personas, y si le sembraron o no la droga y esta pistola, todo pareciera que pudo haber sido así, dado la dimensión del operativo, pero bueno, esto lo tendrá que determinar el juez, los tres detenidos en unas cuantas horas, estamos esperando que se abra horario de audiencia, van a ser presentados con el juez de control, obviamente ellos llevan su versión de los hechos, y que puede documentarse y contrastarse, yo creo que el juez muy bien, pues con todas las evidencias que van a presentar los familiares también, si no, ¿no? De esta arbitrariedad, y pues algo tendrán que decir los policías, o sea, la investigación, creo que no va a ser muy complicada, dado de que hay muchos testigos. Gracias, Miriam. Gracias, Ciro. Gracias. Bueno, un último tuit, o más reciente tuit del cancillo Marcelo Lebrard, autobús, muestra unas fotografías con mexicanos, Ciro, que van a viajar a Rumanía, que van a viajar hacia Rumanía, autobús saliendo de Ivano Frank Crips, rumbo a Rumanía, con mexicanos apoyados por el protocolo de protección a cargo de nuestras embajadas en Ucrania y Rumanía, fue toda una negociación que no les cancelaran el propietario del autobús, lo lograron, bien hecho, pues van para Rumanía. Pues bien, bien, bien. Bien, bueno, y un ruso hoy en la semifinal de de Acapulco, un ruso muy respetuoso, no es fácil para los rusos oponerse a su gobierno, no, no, es como en Estados Unidos, donde se pueden arrodillar en un en un estadio, ayer Medvedev al acabar el partido, ganó muy fácil, ha ganado muy fácil en Acapulco, puso un corazón, ya ves que les dan, que ganan, les dan un plumón para que pinten en la lente de la cámara y puso algo parecido, un corazón, y bueno, lo cierto es que, que partidazo hoy en la noche se va a jugar en el abierto mexicano de tenis, ni más ni menos que el flamante número uno del mundo, ya lo es, oficialmente lo será a partir del lunes, Medvedev, contra, pues contra el número uno de lo que sea, que es Rafael de lo que sea, que es Rafael Nadal, hoy juegan en semifinal en Acapulco, Enrique, qué platillo para la afición mexicana, hoy en la noche, ahí en Acapulco. Así es, Ciro, ¿cómo estás? Salud, con mucho gusto, muy buenos días, efectivamente, este partido que está programado a las diez de la noche, a las ocho, es el partido de Chichipas en contra de Norwich, pero este duelo de Nadal en contra de Medvedev, pues simplemente la reedición de la final del abierto de Australia de hace unas cuantas semanas. Tres, cuatro semanas. Espectacular, y sobre lo que mencionabas de Medvedev, ahora el número uno del mundo, es difícil creer que desde el uno de febrero del dos mil cuatro, solamente había cuatro jugadores que habían tenido esta posición de ser el número uno del mundo. En realidad tres, Enrique. Federer. En realidad tres. Porque Murray fue unas pocas semanas. En realidad eran tres. En realidad eran tres, pero bueno, sí. Sí, este triunvirato, y además, pues Medvedev se convierte en el jugador número veintisiete en la historia que ha sido el número uno del mundo desde mil novecientos setenta y tres, cuando diseñó este proceso computarizado de la ATP, y sobre el caso de Djokovic, bueno, pues él deja esa primera posición después de perder en Dubái, además, fueron trescientas sesenta y unas semanas hasta ahora, no consecutivas, pero sí trescientas sesenta y unas semanas, en las cuales ha sido el número uno del mundo más que nadie. Y bueno, siguiendo con esta cuestión de la crisis de Rusia y Ucrania, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo y de la Fórmula Uno, han determinado que el gran premio a correrse en Sochi en septiembre próximo, no se va a desarrollar ahí. Esto, bueno, pues también se suma a la cuestión que se había dado anteriormente de la final de la Champions, a realizarse a fines de mayo, y que iba a ser en San Petersburgo, tampoco será en territorio ruso, y ahora lo que están viendo es la cuestión de la repesca para el mundial de Catar, en donde Rusia tiene que recibir a Polonia el veinticuatro de marzo, y en dado caso de ganar ese partido, entonces iría en contra de Suecia o la República Checa y también el territorio ruso. Entonces, pues lo que falta por ver ahora es si es que se va a desarrollar ese partido en territorio ruso, cosa que pues francamente se ve sumamente complicado. Y bueno, pues en otros asuntos, quiero comentarles que bueno, pues avanza el Betis de Sevilla, el equipo tanto de Andrés Guardado como también de Diego Lainez en la Liga de Europa, como también lo hace el Sevilla, el equipo del Tecatito Corona, mientras que platicando acerca de, ah bueno, había quedado pendiente lo de Sverez, ya sabemos cuál va a ser la sanción para el tenista alemán después de lo que revisó en el abierto de Acapulco. ¿Cuál? Son cuarenta mil dólares, también le van a pegar en los ingresos que tenía en el torneo, que eran un poco más de treinta y un mil dólares, entonces son setenta y un mil dólares y fracción, y le van a quitar los puntos que había ganado en este torneo, pero además se señala que va a estar, se va a hacer una revisión a fondo acerca de todo eso, entonces yo creo que pues las sanciones todavía no han terminado. Pero la sanción fuerte, porque pues es Sverev, sancionarlo con cuarenta mil, setenta mil, cien mil dólares, como no sancionarlo, pero no lo van a suspender, esa sería la sanción. Esa sería la sanción, como sucedió con Kirios hace dos, hace tres años, cuando fueron dieciséis semanas. Aquí, bueno, todavía, como te digo, señalan que está a revisión el caso. Bueno. Pero bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo, quitarle setenta mil dólares, como quitarle un pelo lugar. Bueno, gracias Enrique. Gracias, buen día. Gracias, gracias Enrique Burak. Nos vamos. Vámonos, sino los boletos para el Pumas América, hasta las tres, por favor, recogerlo aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula, Avenida Universidad uno, dos, siete, tres, Rosa María Sánchez, Sandoval, perdón, Rosa María Sandoval Ruiz, Francisco Javier Gómez Reynosa, Luis Héctor Arellano Macías. Eso los boletos. Y los libros. Creo que vamos haciéndolo personalmente, sino personalmente confirmando. ¿Ya se acabaron? Empiecen a verlo. ¿Ya? Ya se acabaron. Bueno, volaron los ejemplares de los 100 mejores restaurantes de México. Gracias, se quedan con Javier Poza, buen fin de semana, pásenla muy bien.